Cantidad de muertos, al 10 de julio del 2018, 351 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos ciudadanos estadounidenses y ciudadanos costarricenses, con doble nacionalidad, en proceso todavía de monitoreo e investigación, heridos, más de 2.100 heridos, entre graves, menos graves y leves, con la aclaración que a estos heridos se les ha negado el derecho humano de tener acceso a recibir atención médica oportuna del Sistema de Salud Pública del Ministerio de Salud, MINSA. Todavía nos encontramos en un proceso de monitoreo e investigación. Lesionados gravemente, con daño permanente, 51 ciudadanos, todavía en proceso de investigación, de monitoreo e investigación. Secuestrados, desaparecidos, por paramilitares, 329 ciudadanos, en proceso de monitoreo e investigación. De esto han aparecido 68 ciudadanos severamente torturados, por gestión de la ANPDH, en coordinación al trabajo humanitario de la Iglesia Católica ante la Policía Nacional, y se encuentran pendiente de localizar 261 ciudadanos que se encuentran desaparecidos o secuestrados. Ciudadanos liberados por gestión de la ANPDH y nuestra Iglesia Católica ante la Policía Nacional, 269 ciudadanos liberados por gestión de la ANPDH, 269 ciudadanos liberados por parte de los ciudadanos en protesta, por gestión de la ANPDH y nuestra Iglesia Católica, 20 oficiales de la Policía Nacional. Atención y traslado a centros hospitalarios realizados por Cruz Roja Nicaragüense. Se mantiene 435 atenciones realizadas que ameritaron 242 traslados a centros hospitalarios, lo cual este dato todavía se mantiene en el sentido de que no hay una información más exacta que es la última información reflejada en el informe 7 y número 14 de Cruz Roja Nicaragüense. Acoso policial o de organismos de seguridad o paramilitares o fuerzas de choque, la población en general, en proceso de monitoreo e investigación. Atención y traslado a centros hospitalarios realizados por Cruz Roja Nicaragüense.